Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de A24. Ya estamos arrancando con todo, hasta las 21 horas con MMCentral. Con mucha información, porque ha sido un día repleto de información política. Se ha adelantado el cierre de listas. Ya están definidas prácticamente las fórmulas presidenciales de los principales candidatos. Ahora va a contar Javier Calvo en este programa. Porque efectivamente se ha definido que el candidato del oficialismo va a ser Guao de Pedro. Vamos a ver si acompañado por Juan Manzur. Y ahí queda definida la fórmula del oficialismo que va a competir en la interna con Daniel Scioli. Hay un acto de Scioli en este momento ratificando que no se baja con el presidente Alberto Fernández detrás. Obviamente esto genera toda una tensión política grande para las próximas semanas respecto a cómo va a gestionar el oficialismo en una situación económica muy frágil, en una interna. Y bueno, la interna entre Guao de Pedro, es decir, Cristina, y Daniel Scioli. Cómo van a transitar las próximas semanas y sobre todo hacia agosto, cuando estamos en una economía con una aceleración inflacionaria y con muy poquitos dólares. Del otro lado, Patricia Burrich con Luis Petri en la interna contra Larreta y Gerardo Morales. Todavía no se anunció oficialmente, pero se va a hacer a más tardar este sábado a la tarde. Y después queda, obviamente, Javier Milei con Villarroel en el otro carril de la competencia electoral. En un ratito vamos a ver cómo están posicionados todos en este arranque de la carrera electoral. Y sobre todo, qué impacto puede tener, insisto, con la dinámica económica. Porque claramente hay un oficialismo que tiene la responsabilidad de gestionar. Y vamos a ver ganadores y perdedores en este cierre de lista. En el cual, Cristina, a diferencia de lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, no ha ungido a nadie. Es decir, no ha sido Cristina la que anunció a Guao de Pedro, candidato del oficialismo. Uno quiere creer, porque obviamente, si ya sé Cristina la que anuncia, es ponerle de alguna manera una piedra encima. Porque esta idea de que haya alguien detrás del trono levantando o bajando el dedo, ya hemos visto que la sociedad, más allá del núcleo duro del kirchnerismo, no lo toma bien. Javier Calvo, contame rápidamente este anuncio en el día de hoy y me voy a los móviles. Sí, este anuncio se demoró. Extraoficialmente surgió en horas del mediodía que Guao de Pedro y Juan Manzur sería la fórmula de la unión por la patria de la vereda de Cristina Fernández de Kirchner para competir contra Scioli. Pero, pero, pasaron cosas que fue que dos gobernadores, Raúl Jalil de Catamarca y Gerardo Zamora de Santiago del Estero hicieron un verdadero raíz en Casa Rosada, Ministerio de Economía, Senado de la Nación. Es decir, Alberto Fernández, Sergio Maza, Cristina Fernández de Kirchner para básicamente intentar que no se confirme la fórmula oficial y que hubiera un candidato de unidad, para que no hubiera competencia en las provincias. Esto es, para que las listas nacionales que se tienen que armar en las diferentes provincias, aunque ya hayan votado las autoridades locales, no tengan competencia entre sí, lo cual generaba un problema político para todos estos gobernadores, peronistas sobre todo, que ganaron, en la mayoría de los casos, con mucha amplitud, los lugares, los distritos donde gobiernan. Vamos a, después vamos a ir un poquito a la letra chica, ¿no? El reparto de cargos de los gobernadores, de los intendentes, del oficialismo, que evidentemente están retiradas, ¿no? Ahora vamos a analizar un poquito qué significa Guao de Pedro candidato a presidente. Evidentemente, evidentemente, la lectura que se hacía hoy, más allá de que, ojo, con lo que pasa en los próximos meses con el transitar económico, la lectura que se hacía es, a Cristina no le importa nada la elección nacional, la da por perdida, lo pone a Guao de Pedro, para que efectivamente, en el balotage, si entran en el balotage, derrotado hoy en las encuestas contra cualquier contendiente, el candidato del oficialismo, igualmente, lo que saque en un balotage, donde hay una polarización de la sociedad, sea 45%, 47%, 49%, salvo Siolli en su momento, no se lo pueda atribuir ningún adversario interno, sino que sea Guao de Pedro, digamos, ¿no? El hombre de la cámpora y alguien que es, en la teoría y práctica de Cristina, genera la sucesión del kirchnerismo, es decir, las próximas generaciones del kirchnerismo. Ahora vamos a analizar en un ratito, con Federico Zapata, si esta fórmula, bueno, es así, digamos, donde Cristina dice, voy a sacar lo más que pueda a nivel nacional, pero la doy por perdida, y la apuesta es que Kicillof sea reelecto en la provincia de Buenos Aires, y esa va a ser la principal batalla. Vamos con el móvil, porque estuvo Guao de Pedro haciendo todo el derrotero, ¿no?, el raíz de los deberes, se quiere mostrar como un candidato que, a diferencia de Cristina, busca el consenso y el diálogo social, estuvo en la UIA con Daniel Funes de Rioja, el presidente de la UIA, que iba a los cumpleaños de Macri, para que se den una idea, la Funes de Rioja, aunque es un dialoguista con todo, es más antiquichinerista que muchos enjuntos por el cambio, y después fue la CGT, ¿qué pasó ahí en la UIA con Guado de Pedro? Está Cristian Balbo, Cristian. Maximiliano, más de una hora duró la reunión en el Salón Petiriví, aquí en la Unión Industrial Argentina, donde no solamente participó el presidente Daniel Funes de Rioja, sino la comisión directiva y media docena de empresarios, si querés te lo menciono, los tengo aquí, la lista de los que estuvieron, por ejemplo, estuvo Miguel Ángel Rodríguez de Sinteplaz, estuvo Martín Rapalini de Cerámica Salverdi, estuvo de Silfa tres empresarios, Martín Cabrales de Café Cabrales, interesante porque se fue de aquí, el ahora, suponemos, precandidato presidencial de Unión por la Patria, con el libro blanco de las propuestas de la Unión Industrial Argentina, quiso mostrarse en este escenario, vino acompañado por Julián Domínguez, que fue como un signo de moderación. No hablaron del tema Jujuy, sí, lo que manifestó Eduardo Guado de Pedro aquí frente a los empresarios es que habría que bajar un cambio en lo que tiene que ver con lo que ocurrió en esa provincia y lo que pidieron los empresarios es tratar de defender las instituciones. Una reunión, te digo, bastante positiva, donde aquí los medios nacionales e internacionales los manteníamos en la puerta expectante. ¿Por qué? Porque presuponíamos que una vez finalizado este encuentro aquí sobre la Avenida de Mayo iba a dar el anuncio de la fórmula presidencial, acompañado por Juan Manzur. Bueno, no fue así. ¿Qué dijo a la salida? Hay que esperar. Sin embargo, dos minutos después, a través de las redes sociales, hubo un video donde se lo ve a Eduardo Guado de Pedro diciendo que quiere ser el próximo presidente de los argentinos, pero en ningún momento menciona a Juan Manzur como su precandidato a la vicepresidencia. Si te parece, compartimos lo que nos dijo Guado de Pedro a la salida del avión industrial de Argentina. Falta poco, falta poco para definir las candidaturas. Yo siempre, yo siempre dije, yo siempre dije que estoy a disposición. Yo siempre dije, que te bajes. Yo siempre dije que estoy a disposición. Soy uno de los que quiere ser, pero siempre priorizando el acuerdo y el consenso. Con lo cual, falta un poquito más. Hay que tener... ¿De qué depende la designación, ministro? Hay que tener... Hay que tener paciencia para terminar, para terminar... Bajate un poquito. Para terminar, para terminar. Fue una excelente reunión. Analizamos otra vez, analizamos otra vez el potencial que tiene la Argentina. El potencial que tienen las pymes argentinas. La cantidad de mano de obra, de trabajadores y de trabajadoras que viven. Y las pymes generan productos que se consumen encima en Argentina. Con lo cual, fue una excelente reunión. Excelente reunión. Les agradezco por venir. Nos vemos luego. Gracias. Bueno, ahí estaba Hugo de Pedro. ¿Está Julián Domínguez ahí? Estaba Julián Domínguez. Estaba Julián Domínguez. Un hombre que hoy está muy cercano al sector de automotriz, a Esmata. Y que también es un hombre, obviamente, del diálogo. Ahora, está pensando... Hugo de Pedro ha hecho todos los deberes con la idea... Soy un candidato del diálogo, del consenso. ¿Se acuerdan? La foto con Rendo. El número 2 de Clarín en Expo Agro, organizado por Clarín y La Nación. Bueno, ahora va, lo primero que hace es ver a la UIA y demás. Ahora, desde el punto de vista de la sociedad, ¿quién puede creer, después de Alberto Fernández, que cualquier candidato que ponga a Cristina, y más alguien que viene de la cámpora, va a ser algo distinto a Cristina? Si Alberto Fernández terminó como terminó, ¿no? Entonces, lo que ahora vamos a analizar en un ratito, si esta apuesta de Cristina no apunta a la polarización y no termina favoreciendo a Juntos por el Cambio. En el sentido de, miren, está del otro lado Cristina, pura, que es un poco lo que hace rato venía planteando Juntos por el Cambio, que necesitaba que apareciera Cristina. Y como no aparecía Cristina, empezaban las disputas internas. Y ojo con la idea de esta polarización que hemos visto esta semana con el caso Jujuy, porque si se desinfla Milley por la polarización, por la grieta, es decir, la posibilidad de que Milley aparezca fuerte en el escenario, se diluye porque la gente empieza a decir, bueno, hay que frenar al kirchnerismo, porque está Cristina y demás. Ojo que eso potencia Juntos por el Cambio. Y vuelvo a lo inicial, si la apuesta de Cristina es hacer algún tipo de esfuerzo a nivel nacional o da eso totalmente por perdido, y la apuesta es consolidar, no sé, un 30%, un 35% lo que sea de kirchnerismo o de peronismo en la provincia de Buenos Aires para garantizar la reelección de Kicillof. Sí, lo que te explican cerca de Cristina Fernández de Kirchner es que la elección de Guado tiene que ver con una nueva generación y con quien lejos ella considera que es el más dialoguista de la cámpora. Por eso la foto con la gente de Clarín, por eso la foto de hace unos días con Luis Barrio Nuevo, otro enemigo del mundo sindical respecto a Cristina Fernández de Kirchner, entonces los movimientos de Guado vienen siendo no necesariamente típicos como los del Cuervo Larroque, que es un duro de la cámpora y que ya no está tanto en la cámpora. Guado representa o intenta representar otro tipo de cosas, por eso el lunes decíamos acá, nos llamaba la atención que Guado se había escabullido de todos los actos que venía teniendo diariamente, 3, 4 actos todos los días, y sin embargo, fíjate que en el acto que reaparece, que es hoy, casi una semana después, es en el de la UIA. Ahora vamos a volver al tema, es muy interesante lo que planteas, porque efectivamente, Guado de Pedro tiene esa actitud, y hace rato que viene tejiendo con el establishment económico, financiero, con el campo y demás, pero es el ministro del Interior que le renunció a Alberto Fernández en su momento de crisis, es decir, que lo dejó al presidente con una renuncia y en máxima debilidad, y por eso uno tiene la sensación de que Alberto Fernández está tomando venganza. ¿Con quién? Con Daniel Scioli. Vamos a leer Ateneo, porque la candidatura de Daniel Scioli, sostenida por el presidente Alberto Fernández, claramente ha puesto en crisis el armado del oficialismo, lo que el oficialismo pensaba que iba a ser este cierre de listas. Ahí está Roberto Maidana. Hola, ¿cómo te va, Maxi? ¿Me estás escuchando? Sí. Está hablando Daniel Scioli. Habló antes Tolosa Paz, candidata o precandidata a gobernadora, y las dos han mantenido hasta aquí una suerte de la coherencia entre ellos, le rindió su homenaje porque está aquí Hugo Moyano, le preguntó a Scioli, le dijo, yo le pregunté a Hugo si quería estar, dijo, sí, yo voy a estar, yo personalmente, y está aquí sentado delante de él. Ahora, en relación al gobierno de Alberto Fernández, solamente se destacaron algunos logros por parte de Tolosa Paz, y sobre todo dijeron que no hay ningún tipo de espíritu de ruptura con lo que es Unión por la Patria, que van a ir justamente a la interna, en las PASO, pero no ha habido ningún tipo de crítica hacia el otro sector. Bien, Roberto, ahí está, Daniel Scioli está con Nito Artaza. Sí, que es su precandidato a la jefatura de gobierno de la ciudad, correcto. Exactamente, exactamente. Él dijo que dio el salto porque el radicalismo salió a los conservadores y que entonces él sigue dentro del campo popular, y por eso apoya a Scioli en el nivel nacional desde la ciudad. Bien, Roberto, volvemos ahí. En cualquier momento ya está Silvia Lospenato, que va a ser la número dos de la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta, lista que va a encabezar, hoy se anunció también, Miguel Ángel Pichetto, que si gana Larreta, la interna, y después gana la presidencia, dijo Larreta que va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Pichetto que la verdad que tiene un manejo impresionante porque fue durante cuántos años jefe del bloque del peronismo en el Senado. Del kirchnerismo, no solo del peronismo. Es un hombre de Estado, pasa en los gobiernos. Y defendió la 125. Pasa en los gobiernos, Pichetto queda. Vamos a hablar un ratito con Silvia Lospenato, que ahí la ven y estaba hoy en el anuncio de Larreta. Ahora, me voy al Senado porque, atención, hay versiones de un encuentro entre Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Ahí está nuestro colega, Javier Mozo. Javier. Hola, Maxi. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Así es. Esa es la versión que corrió durante gran parte de la tarde. Si se encontraron en algún momento entre la 1 y las 4, que fue lo que duró la visita del Ministro de Economía, aproximadamente, aquí en el Congreso, donde se reunió con Cecilia Moró en su despacho. En esa reunión también estuvo, de acuerdo a versiones que nos llegaron, Máximo Kirchner, y hubo un vallado interno, un vallado interno entre un lugar y otro del Congreso. Nos dijeron, entre lo que sería la parte del Senado y la parte de diputados, ese vallado interno se supone que sería para que pudiera caminar la Vicepresidenta de la Nación entre su despacho y el despacho de Cecilia Moró, viceversa, como para poder encontrarse con el Ministro de Economía. No lo pudimos confirmar si existió, si la Vicepresidenta se juntó con el Ministro de Economía, con Máximo Kirchner y con la Presidenta de la Cámara Baja, Cecilia Moró. En estos momentos la Vicepresidenta sigue en sus oficinas, sigue aquí en el Senado de la Nación. De hecho, hace unos 10 minutos aproximadamente, ese portón que se ve ahí estaba abierto, lo cerraron, se veía su auto, el auto en el que ella se traslada habitualmente, con los dos autos de custodia, la camioneta y el auto blanco de custodia, que se ven desde la otra punta del ingreso al Senado, a esta puerta del Senado, que sólo utiliza la Vicepresidenta de la Nación. Y en algún otro momento, y lo había comentado recién Javier, había circulado la versión de que dos gobernadores que habían estado previamente en la Casa Rosada con el Presidente de la Nación, también habrían venido aquí. Y digo habrían, utilizo el potencial, porque nadie nos confirmó esa posibilidad. Sí que Jalil y Gerardo Zamora, Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca, y Gerardo Zamora, el gobernador de Santiago del Estero, luego de la reunión con el Presidente de la Nación, a donde le pidieron, por favor, la unidad, habían ido a reunirse con masa al Ministerio de Economía. Desde acá, es todo lo que tenemos hasta el momento, chicos. Bien, gracias. Javier, ahora vas a adelantar un poco, bueno, qué va a hacer masa, ¿no? Porque si masa era candidato a presidente, claramente iba a dejar el Ministerio de Economía, decíamos, el único equipo económico que hoy tiene en marcha, no hay plan B, digamos, es el equipo económico con Rubin, este Marcur, Clary, Marcos Lavaña. Bueno, qué va a ser, y si va a ser candidato a algo o no, si va a ser candidato a senador Sergio Massa, lo vas a contar ahora un ratito. Sí, correcto, porque hay muchas reuniones que no se ven que están sucediendo en este momento. Y además porque hoy corrió mucho ruido respecto a esto, ¿no? De que Massa venía pidiendo orden en la política, no quería un apaso dentro del oficialismo, algunos decían que quería ser candidato, otros decían que no, pero lo que tenía claro es que por delante vienen meses muy complicados para el manejo de la política económica. Y finalmente lo que vemos es un interna feroz del oficialismo en las PASO y un desorden grande, ¿no? Que por ahí cuando el dólar, el contado con liqui o el dólar financiero está tranquilo, todos dicen, bueno, no pasa nada, se estabilizó la inflación en el 8% mensual. Pero si hay cualquier cimbronazo, empiezan todos a tomarse la mano, ¿no? Y empiezan a decir, bueno, ¿cómo salimos de esto? Y tiene el viaje al Fondo Monetario. Ahora va a contar Claudio Slondi que el viaje al Fondo Monetario y las versiones que circularon hoy por el mercado. Ya vuelvo con Férico Zapata con estas dos preguntas. Una es si Cristina da por perdida la elección nacional y apuesta a conservar la provincia de Buenos Aires. Y dos es si resurgió la polarización. Ahora vamos a ir un ratito también a Jujuy. Esta semana con lo que ha ocurrido en Jujuy. Donde por primera vez en mucho tiempo volvieron a tener un protagonismo muy claro juntos por el cambio de un lado confrontando con el kirchnerismo abiertamente el otro, ¿no? Y parecía que no había más en el escenario político. Y si eso puede debilitar a Milley, que es la gran preocupación que tiene el peronismo. Se debilita a Milley y hay chance de que juntos por el cambio pueda ganar en primera vuelta, ¿no? O una oposición unificada pueda ganar en primera vuelta. Está Silvia Lospenato. Gracias por venir, diputada. Muchas gracias a vos, Maxime. Bueno, ¿cuál es un poquito el planteo? Hoy la presentó junto a Miguel Ángel Pichetto, la reta. ¿Cómo está habiendo, digamos, este arranque de campaña? Donde todos tienen sus internas fuertes, por lo opuesto va a haber una competencia también dura en Juntos por el Cambio. ¿Cómo está encarando, digamos, esa situación? Bueno, yo creo que en estas horas van a terminar de definirse las candidaturas y los equipos que vamos a salir a la competencia primero de la interna y luego de la elección general. Y en particular, en lo que me toca, la verdad es que para mí es un honor acompañar a Miguel Ángel Pichetto. Creo que es una gran incorporación, porque, como bien decían, no se me ocurre una persona con mayor experiencia parlamentaria en la Argentina. Y el Parlamento va a ser protagonista de los cambios que vengan en la Argentina a partir de diciembre. Nosotros sabemos que necesitamos cambios profundos y duraderos, y esos cambios van a requerir leyes y estas leyes se van a tener que elaborar en el Parlamento. Vamos a tener que defender posiciones, dar debates que van a ser difíciles, debates que la política argentina le viene esquivando en los últimos años y viene procrastinando las soluciones por no encarar esos debates de fondo. Y me parece que el rol del Parlamento va a ser central y lo que está mostrando en la composición de la lista, en la cual nosotros somos algunos integrantes y va a haber muchos más, Horacio Rodríguez Larreta, es su vocación de que ese sea un lugar central para la generación de los acuerdos que saquen a la Argentina adelante. Ahora, usted junto, acompañando a Larreta, supuestamente es el sector dialoguista el que plantea que hay que hacer los acuerdos en la Argentina y demás. Pero esta semana se vio con lo que ocurrió en Jujuy, digamos, un discurso donde todos cerraron filas confrontando directamente con el kirchnerismo. Pichetto hace rato que es tal vez el más anti-kirchnerista, de todos, planteando que son todos zurdos, van todos a Venezuela, que directamente están perpetrando un golpe institucional. Bueno, es que definitivamente eso es lo que pasó en Jujuy, y frente a los violentos hay obviamente que una unidad de Juntos por el Cambio. Siempre hemos enfrentado la violencia, no creemos en esa forma de construcción política, y es exactamente todo lo contrario de lo que nosotros proponemos para la Argentina. Nosotros proponemos alcanzar acuerdos, pero acuerdos en el Parlamento, de cara a la gente, planteando cuáles son las propuestas que nosotros tenemos, y en todo caso enriqueciéndolas con las miradas de los otros. Eso en ningún caso implica ni abandonar nuestras convicciones, ni nuestras ideas, pero lo que mostró el kirchnerismo no era vocación de discutir la constitución de Jujuy. Lo que querían era voltear la constitución de Jujuy. Lo que querían era avasallar las instituciones, avasallar la voluntad popular, y contra eso claramente siempre vamos a estar en contra. A ver, una pregunta de Javier Calvo. Quiero aclarar que llamamos hoy, tengo entendido, a muchísimos diputados, dirigentes del oficialismo al frente de todos, para que vengan un poco y discutan también con la diputada de Los Penatos, que además tiene una cancha barra porque se conocen y están discutiendo todo el tiempo en la Cámara de Diputados. Y curiosamente, los dirigentes del oficialismo, del kirchnerismo, después podemos pasar la lista, todo lo que llamamos, ninguno quería aparecer. Digo, está ocurriendo, según el kirchnerismo, una dictadura en Jujuy, hay que defender todo lo que ocurre, y ninguno quería aparecer a defender la oposición del oficialismo. ¿Por qué no querían aparecer? Porque están todos garroneando un lugar en la lista y están viendo, nadie quiere dar un paso en falso en este momento, Cristina está viendo todo. La verdad que es insólito, es insólito, yo confío, digamos, en la producción y la producción ha hecho un llamado pero absolutamente a todos, porque este es un programa plural donde queremos tener todas las voces y sobre todo en este tema tan delicado como lo que ha ocurrido esta semana en Jujuy, donde nosotros hemos planteado una posición de equilibrio clara contando todo lo que ha ocurrido y hemos hecho escuchar todas las voces acá, la izquierda, el kirchnerismo, juntos por el cambio, pero en este momento tan crítico que hay temas de fondo, lo único que les interesa es saber cómo garronean un lugar en la lista para congraciarse con Cristina o el que cierra la lista, entonces no quiere venir nadie, por lo menos ese era el argumento, no, no, ahora no podemos y demás, estamos con el cierre de lista, como si hay un hecho institucional gravísimo que lo que importa es nada más que el cierre de lista, el porteo, la verdad que los políticos, yo me, más allá de los posicionamientos ideológicos, porque he visto las miserias de los políticos de un lado y del otro y considero que si siguen así en esa lógica nos llevan al fracaso todos, todos nos llevan al fracaso, ahora es insólito cuando hay un tema importante para debatir, después piden pista, quieren salir a hablar de cualquier cosa, no porque están en el cierre de lista, ese era el argumento de por qué no salía hoy nadie del oficialismo a hablar, por eso está hablando solo la diputada Los Penatos, porque la idea, y tengo entendido que la diputada no tiene ningún problema, era que se sentara al lado de ella un kirchnerista, uno del frente de todos, un peronista que defendiera la posición del oficialismo. Sí, te quería preguntar Silvia, vos crees que hasta qué punto no hace ruido para quienes probablemente los quieran votar el permanente cascoteo que hay entre las dos principales listas que presenta Juntos por el Cambio, por lo menos para la presidencia, también para la gobernación en la provincia de Buenos Aires, hasta qué punto eso, si bien le da volumen, le da debate interno, no da para la sociedad un mal mensaje teniendo en cuenta que la sociedad está preocupada por otros temas. Bueno, yo estoy convencida de que eso es algo que no tiene que suceder, que la campaña tiene que ser para mostrar cada uno nuestras propuestas y sobre todo que lo que se va a estar debatiendo es el cómo, porque el qué y el para qué lo hemos presentado en nuestra plataforma electoral hace una semana cuando se cerraron las alianzas. Ahí están nuestras propuestas, las propuestas han sido acordadas en el trabajo de todas las fundaciones de todos los partidos que integran Juntos por el Cambio y lo que sí vamos a poner en discusión es quién creemos que es la persona que está en mejores condiciones de liderar la Argentina que va a haber el 10 de diciembre, porque en cada momento hay líderes que tienen que tener distintas características. En mi caso estoy convencida que el 10 de diciembre vamos a recibir un país con una grave crisis económica, con una grave crisis social que tenemos que resolver y encarar y para eso vamos a necesitar una transformación muy profunda y esa transformación profunda es la que tiene que surgir del diálogo, del acuerdo, de las propuestas, del debate con convicciones pero con respeto de entender que cada uno de los que estén sentados en sus bancas en el Congreso aunque estén del otro lado del recinto tienen la representación de una parte de la Argentina y que merece ser escuchada también, esta es nuestra manera de construir y esta va a ser nuestra propuesta y en nuestra propuesta te lo digo es mi compromiso personal pero además sé que es de todos quienes integramos nuestra lista nosotros no vamos a agredir no vamos a contestar agresiones y nos vamos a dedicar a contarle a los argentinos por qué creemos que la propuesta Horacio Rodríguez Larreta puede mejorarle la vida a cada persona. Me dicen que en el equipo económico están todos trabajando en el Ministerio de Economía es correcto cuando decíamos que por ahí estaban en el Senado a reunión con Cristina y demás no, están desde el Ministro de Economía hasta todo el equipo económico están en el Ministerio de Economía y ahora va a contar Slondik cuáles son los principales desafíos porque está todo el tema de la negociación con el fondo y también los pagos que se le van a hacer anticipados al FMI con los DEC los Derechos Especiales de Giro que están todavía en la Reserva del Banco Central y se va a hacer un gesto de buena voluntad pagando con esos DEC esperando el reembolso por parte del FMI Está el equipo económico efectivamente trabajando en el Ministerio de Economía entre ellos Sergio Massa el Ministro y quiero anticipar que Massa aceptó liderar la boleta del Senado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Sergio Massa va a ser candidato primer candidato a Senador por la Provincia de Buenos Aires en la lista de Unión por la Patria que vaya en la boleta de Kicillof Gobernador y Guado de Pedro encabezando la boleta presidencial Ahora vamos a contar entonces interpretar un poquito con Federico Zapata que son todas estas movidas políticas y vamos a analizar con Claudio Slotting todo el tema económico que hay por delante la agenda de gestión que tiene el oficialismo por delante Me están llamando del móvil Está Marcelo Padovani en el móvil en la sede de camioneros ¿Qué pasó? Para contar a la audiencia en una de las sedes de camioneros aquí vino el ministro del interior y ahora candidato del oficialismo al menos de una parte del oficialismo Guado de Pedro estuvo reunido aquí con Pablo Moyano estaba todo preparado para una conferencia de prensa pero Pablo Moyano decidió irse y que no haya conferencia de prensa el ministro del interior entonces a partir de eso decidió que tampoco iba a hacer ningún tipo de anuncio aquí al menos en esta parte en esta sede del sindicato de camioneros eso fue lo que ocurrió hace algunos minutos estuvo aquí el ministro del interior después del encuentro con la unión industrial estuvo aproximadamente desde las seis y media de la tarde hasta hace unos cinco minutos pero ya se ha retirado se escucharon aplausos en la reunión entre Guado de Pedro y Pablo Moyano junto a otros dirigentes de camioneros pero finalmente no hubo conferencia de prensa y ningún anuncio al menos aquí en camioneros Maxi los Moyano ponen una fichita en cada uno en cada lado es decir Hugo Moyano está con Scioli en el N.E.A.T.N.O y Pablo Moyano está ahí sonriendo con Guado de Pedro exacto que es un poco la división entre padre e hijo que se venía dando respecto al kirchnerismo Hugo Moyano más cercano a Alberto Fernández y Pablo Moyano más cercano a la cámpora y al kirchnerismo ahí está mirá justo la imagen mirá porque creemos que estamos frente a una disyuntiva histórica compañeros o seguimos esperando el milagro que viene de arriba ahí está ahí está la imagen de de Hugo Moyano con Daniel Scioli si alguno va a ganar claramente Hugo Moyano no es que le va a llevar votos en la interna a Daniel Scioli no lo que le va a llevar es un poquito de estructura y otras cosas algún camionero va a conseguir para sostenerlo dentro de la interna en la pelea con Cristina y Guado de Pedro a ver Federico Zapata ¿cuál es la interpretación de lo que se ha conocido en el día de hoy? bueno me parece que es un error pensar que el kirchnerismo estaba haciendo la evaluación de la fórmula en función de la racionalidad sobre el todo estaba haciendo una decisión sobre la base de la racionalidad del kirchnerismo entonces básicamente digamos estando Scioli compitiendo no puede dejar que compitiera Masa Masa tampoco quería competir porque iba a ser el candidato del kirchnerismo entonces había una situación ahí que los obligaba a una especie de movimiento de replay es decir bueno jugamos con los nuestros eso les da poder sobre la lapicera probablemente puedan colar varios intendentes puedan colar una parte importante de la lista tendrán que negociarlo a Masa pero básicamente el kirchnerismo lo que está haciendo es priorizando su racionalidad es decir como después de la elección que me parece que claramente digamos en el escenario en la mayoría de los escenarios más probable la dan por perdida la fuerza se mantiene viva para después del 2023 en una especie digamos de resistencia digamos anticipada un poco lo que pasó en Jujuy me parece que es un poco lo que tienen en la cabeza lo que están pensando y van a ir hacia ese Anderribel y de alguna manera la apuesta es obviamente entrar al Balotage porque si no sería una catástrofe absoluta es decir consideran que efectivamente pueden entrar al Balotage ahora en todos los escenarios Hugo de Pedro contra cualquiera hoy pierden un Balotage a ver son todos escenarios disculpame está hablando Hugo Moyano en el acto de Scioli así de fluida en la política argentina a ver que dice Hugo Moyano ahí está con Roberto Fórmula Fórmula es con Guado ¿Usted se va a quedar con Scioli? Yo ya estoy con Scioli sí totalmente yo es un solo partido donde me pongo ahí no me pongo ahí no me pongo muchas gracias ahí está se queda se queda con Scioli dijo y claro la pregunta era y Pablo va con Pablo Moyano va con con Guado pero bueno ahí está el apoyo de Hugo Moyano a Daniel Scioli discúlpame no no por favor te decía a ver me parece que la apuesta de ellos es una apuesta en donde Patricia Bullrich se impondría en agosto en la elección digamos de Juntos por el Cambio y ellos llegarían a octubre compitiendo contra van a hacer una especie de vamos a competir contra el Trump que quiere barrer la Argentina entonces digamos obviamente están apostando a ese escenario ese escenario tiene un montón de problemas básicamente que Patricia Bullrich todavía no ganó que tiene que ganar y que digamos por ejemplo la fórmula probable fórmula de Horacio de Reyes y Larreta tendría un duro adentro entonces ya tampoco es tan claro que Patricia Bullrich digamos vaya a gobernar sobre los duros Juntos por el Cambio pero esa es un poco la secuencia que están queriendo digamos hacer digamos bueno a ver esta es la renovación del quillerismo con un candidato joven un candidato dialoguista pero que no baja las banderas y somos una especie de preservación de algunos derechos digamos conquistados en la Argentina y una barrera al trampismo en la Argentina y el tema el esquema de masa vamos a hablar un poquito de lo que se venía diciendo mucho en el mercado la idea de bueno ponerse un candidato que continúa en la senda de la política económica el acuerdo con el fondo eso te ayuda mínimamente va a haber una dolarización electoral fuerte después de agosto pero te ayuda mínimamente en términos de señales pero ahí que había también si después perdían en un balotage no dejar a otro dirigente hacerse digamos acreedor de los votos que saque el oficialismo sino que sea alguien propio de Cristina claro sobre todo porque está Scioli el gran problema que es Scioli porque si no hiciste todo Scioli era más fácil ordenar una oferta digamos misturada entre el acuerdo Cristina Kirchner Massa estando Scioli eso se complejiza todo porque Massa no va a querer ser el actor digamos la oferta del Kirchnerismo el Kirchnerismo tampoco va a querer que Massa le gane a Scioli entonces eso complejizó todo el escenario entonces lo que está ahora haciendo el Kirchnerismo es decir bueno a ver nosotros vamos a ganar en el peronismo con una persona nuestra o sea la persona que queda parada ganando en el peronismo es nuestra y vamos a intentar retener la pregunta es alguien de la Cámpora este debe ser digamos la primera vez no sé si vos Pedro ha tenido bueno obviamente diputado estaba en la lista y demás pero debe ser el desafío más grande que tiene un dirigente de la Cámpora porque nunca un dirigente de la Cámpora aspiró a nadie han llegado a alguna elección en intendencias o algún puesto en el Senado en intendencias y nunca una presidenta apostó tanto por el recambio generacional e invirtió tanto en el recambio generacional como Cristina digamos que era su crítica y bueno a ver voy a ponerlo a jugar también es un poco eso de hecho muchas veces Cristina fue el escudo de Guado de Pedro dentro de la Cámpora dentro del kirchnerismo por algunas actitudes que ya comentamos antes que generaban críticas dentro por lo menos debate dentro de la Cámpora no se confirmó Kicillof pero todo indica que Kicillof obviamente va a ser el candidato a gobernador a la reelección en la provincia de Buenos Aires esto le alcanza la fórmula hueva de Pedro tal vez con Manzur le alcanza para arrastrar la provincia de Buenos Aires es una elección peleada claro ahí depende también qué va a pasar con mi ley porque es lo que vos planteé recién ¿dónde molesta mi ley? quizás no molesta tanto a nivel nacional pero molesta mucho en la provincia de Buenos Aires pues se gana por un voto entonces bueno esa es la gran pregunta la gran apuesta que ya tenemos es decir bueno a ver después de esto ¿quién queda parado? quedemos parados nosotros en la provincia de Buenos Aires para una especie de arremetida de la resistencia al trampino si mi ley saca arriba de 20 puntos o 25 a nivel nacional y es un problema eso le genera juntos por el cambio la posibilidad de perder la provincia de Buenos Aires y Kicillof se reelecto exacto es un problema es un poco la matemática es un poco la matemática el candidato nacional arrastra al candidato de la provincia más te digo una cuestión que hay que seguirla de acá el sábado que es los varios intendentes que la cámpora se pueda anotar el sábado porque como el factor Scioli también hizo que donde iba a haber 3 o 4 candidatos ahora va a haber un solo candidato por el sector hegemónico y el candidato Scioli entonces por ejemplo tercera sección un intendente que tenía un dirigente de la cámpora midiendo 30 puntos medía 40 tranquilamente le decía no mirá ahora vos andás a la lista de diputados y yo te pongo el de 30 total es indiferente el corte ya nos metemos con el tema mi ley ya nos metemos con el tema económico porque hay mucha información económica le pregunto a los penato ustedes creen efectivamente que se va a dar la polarización o mi ley puede dar la sorpresa y puede de alguna manera bueno ser la opción el propio Macri ha dicho va a haber un balotage entre juntos por el cambio y mi ley la verdad es que no lo sé digamos la verdad es que no lo sé porque los escenarios por lo menos lo que marcan los encuestadores todavía no está muy definido todavía hay un número de gente que no ha decidido su voto la campaña no empezó me parece que es temprano para saber cuál es ese escenario pero yo creo que es probable que si lo que hoy se cree que es que mi ley no conserve toda esa intención de voto se va desinflando efectivamente se vaya llegando nuevamente un escenario de juntos por el cambio y el kirchnerismo compitiendo si ustedes creen que el adversario va a ser probablemente el kirchnerismo y va a depender de esto por ahora lo que hemos visto no vimos a mi ley compitiendo vimos los candidatos de mi ley y les fue muy mal a los candidatos de mi ley en todas las provincias sabemos que no es lo mismo ahora va a estar mi ley compitiendo y creo que tenemos todos la misma incertidumbre sobre si efectivamente lo que hoy marcan algunas encuestas se va a reflejar en los votos finalmente lo va a jugar a Javier con el tema mi ley que es el gran interrogante en este momento ahora vamos a ver un poquito las encuestas y también obviamente hay mucha movida operaciones de un lado del otro obviamente juntos por el cambio empezaron a darse cuenta que a diferencia de lo que dice Macri que le hacía mismo a mi ley ahora lo tienen que bombardear a mi ley pero bueno vamos a contar un poquito toda la historia si hay por lo menos vamos a ser diplomáticos vamos a llamar desproligidades en el cierre de Javier Miley en la provincia de Buenos Aires primero de desproligidad renunciaron de la Junta Electoral dos operadores importantes Carlos Kikuchi y Sebastián Pareja en algunos lados salió que lo abandonaban a mi ley y en realidad dejan la Junta Electoral de la Libertad de Avanza para ser candidatos entonces por eso tienen que dejar la Junta Electoral el problemita es que una de las suplentes de ellos dos es la mamá de mi ley que no puede estar en la Junta Electoral porque no es ni abogada ni nada y entonces para tratar de cambiar la Junta Electoral fue Karina mi ley que tampoco puede ir porque tampoco es abogada ni nada y no tiene nada que certifique su relación con la Libertad de Avanza bueno desproligidades candidaturas problemáticas de mi ley tenemos una la cabeza de lista de mi ley en la pampa Adrián Ravier un economista que tuiteó en algún momento allá por 2018 contra mi ley mi ley le respondió estamos viendo ahí críticas duras de Ravier hacia mi ley y de mi ley peores hacia Ravier diciéndole que era un chanta un imbécil un imbécil total además de un chanta claro un poquito más acá en el tiempo ahora el idiota se volvió a superar decía Javier Milay claro si podemos poner los tuits de hoy vamos a ver que Adrián Ravier está chocho de la vida de ser de encabezar la lista de diputados nacionales de Javier Milay en la pampa y que Javier Milay que lo denostaba que lo destrozaba ahora está chocho de darle la bienvenida a Ravier en la libertad avanza la política es así la casta no sé si se ven la casta no no sé cómo llamar puro celogio cuando antes se llamaban chanta imbécil y demás en ese aspecto es muy de los políticos por eso lo que decimos junto por el cambio hace rato se ha convertido en la casta no es la renovación de la política ahora vamos a discutir un poquito con los penatos pero claramente en esta elección no se presenta como el cambio es parte de la casta en términos de los financiamientos cruzados las internas bueno todo lo que conocemos los políticos pero también algo muy típico de los políticos es que se pueden decir cualquier barbaridad creo que ¿quién fue? Cristina que dijo a los seis meses prescribe a los seis meses prescribe por ejemplo Maslatón le decía a Cristina que había sido había asesinado a Nisman y hoy Cristina dice que Maslatón es su ídolo ¿no? entonces bueno y Maslatón también dice Argentina es una joda es parte del show de los políticos es correcto ahora si vos te presentás para combatir la casta y bueno ese estilo de te digo cualquier cosa y al otro día te elogi y te llevo en una lista de todas maneras creo que no es lo más importante creo que lo más importante y lo que estamos viendo con mucha preocupación es el financiamiento de la política es correcto y como desde los dos partidos tradicionales y los empresarios que están alrededor financian cruzadamente a los candidatos para restarse votos ¿no? en el medio hay algunos que se hacen millonarios ¿no? y eso es una gran preocupación pero no se hacen millonarios en el mercado se hacen millonarios en la política digamos con ese financiamiento espurio de la política segunda desproligidad Francisco Neto acompaña a Carolina Píparo en la fórmula para la gobernación bonaerense de la libertad avanza ¿quién es? ahí lo tenemos en la imagen junto a Milley y Carolina Píparo Francisco Neto es un conocido abogado mediático que abogado penalista ha tenido algunos defendidos polémicos como un narco que fue extraditado a Estados Unidos desde la Argentina y está condenado en Estados Unidos como el caso del exjugador Fabro de Independiente al que defendió por abuso sexual sobre su sobrina menor de edad y él públicamente el abogado Oneto planteó que la chica que la menor mentía hay que decir el exjugador de fútbol fue condenado por abuso sexual tenemos el video tenemos el video lo podemos ver yo creo a ver está bien que los abogados penalistas defienden a cualquiera digamos y es parte también del derecho de un lado y del otro ahora cuando vos vas a hacer política es otra cosa y a mí me gusta que los políticos no defiendan violadores no defiendan narcotraficantes que por ahí por una cuestión profesional los abogados penalistas lo pueden hacer y es en su actividad privada pero cuando vos vas a representar a parte de la sociedad no me gusta que estén defendiendo abusadores o a violadores no me gusta no me gusta me parece que es inmoral digamos desde la política ¿se entiende? sí, sí a ver usted dice que la nena miente doctor la nena miente sí ¿cuál es la recomendación que va a pasar? bueno ¿por qué mentiría? no lo sabemos hay mucha gente que miente ¿cómo? ¿qué puede saber una niña de 5 años de acceso carnal? tiene 11 no, pero en el momento fueron 5 años ¿qué puede saber una niña de 5 años de acceso carnal como para que usted diga que miente? reformulo la pregunta ¿qué puede saber una persona con acceso irrestricto a internet con acceso carnal? mucho ¿el argumento cuál era? que la nena había mentido porque tenía acceso a internet repito la justicia consideró que el defendido de Francisco Neto violó a una menor de edad a una nena de 5 años a una nena de 5 años que además había una relación familiar creo y lo condenó con lo cual no Honeto y para completar toda esta tríada fantástica también fue abogado de generación PSOE de generación PSOE exactamente la gran estafa piramidal de los últimos tiempos de la argentina que no se terminó están todos presos de cositorto su líder hasta todos los de abajo alguno igual se está presentando como candidato en la provincia de buenos aires insisto insisto los abogados es totalmente legal es su trabajo es su trabajo y profesionalmente pueden defender aparte es parte de los derechos constitucionales digamos defender no solamente a lo bueno sino defender a las peores inmundicias ahora después saltar a la política y bueno ahí vos estás representando un montón de gente con valores con otra cosa no es tu trabajo profesional entonces me parece que no tenía mi ley otros candidatos cuando aparte la tenés a Carolina Píparo que es una candidata que plantea luchar contra la inseguridad obviamente contra los violadores contra no sé a mí me parece me hace mucho ruido tanto no tiene otros candidatos que tuvo que recurrir a otro candidato polémico si uno va con la bandera de la casta se trata de Darío Nuncio Miguel en Quilmes te lo voy a presentar está ahí fachero no es de la casta o no era de la casta o no es ahora de la casta porque lo podemos mostrar en alguna imagen mientras era funcionario de tiene una onda Bermúdez Mayra Mendoza la actual intendenta de Quilmes de la Cámpora no tiene nada de malo obviamente ser funcionario de Mayra Mendoza en Quilmes pero después no me vengan con la banderita de que la política los políticos la casta nos la chorean porque recurren a lo que decíamos antes a los mismos dirigentes que después ya están dentro del sistema político está la foto con Mayra Mendoza sí estaba estaba ahí Mayra Mendoza la intendenta de Quilmes de la Cámpora Mayra Mendoza con este señor está la foto de este señor sí la tenemos estaban juntitos claro claro de este señor tampoco está la foto mostrémoslo bueno Mayra Mendoza con este señor Darío Darío Nuncio Miguel digo más allá de la cuestión ideológica atención con el cruzamiento del financiamiento de sectores del peronismo con la libertad avanza porque hay mucho que se hacen los pícaros y están jugando por fuera de las ideologías que obviamente Milei la tiene y otros dirigentes la tienen ahí pero hay otros que lo único que les interesa es encontrar un salvavidas en la política más allá de cualquier ideología tenés una pregunta para Silvia Lospenato sí obviamente en la provincia de Buenos Aires van con listas separadas para las autoridades provinciales y nacionales qué pasa el 14 de agosto el día después de la PASO porque más allá de lo que hagan los dirigentes da la sensación está estudiado que los votantes de Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta no necesariamente van a votar los derrotados a quien ganó en esa PASO bueno ahí la pregunta es qué vamos a hacer los dirigentes el que se somete a una interna se somete a una regla implícita que es respetar la voluntad popular de esa interna y entonces el que gana tendrá que liderar el proceso y el que pierde corresponde que acompañe a los ganadores eso está haciendo Juntos por el Cambio en todo el país la verdad es que hemos tenido internas en una gran cantidad de provincias y la actitud inmediata del dirigente que no es favorecido por el voto popular es acompañar a quien si resultó electo esto es lo que pasa en todo el país y es lo que uno acepta cuando forma parte de una interna y lo segundo el desafío con la gente me parece que eso también va a depender en parte de si sabemos llevar una interna que nos agrande en lugar de una interna que nos achique y para mí el mejor ejemplo es el que dimos en la provincia de Buenos Aires nuestra porque lo viví digamos una interna súper competitiva entre Facundo Manes y Diego Santilli súper competitiva y a su vez súper respetuosa ¿qué pasó? después de la interna no perdimos un solo voto en la provincia de Buenos Aires creo que la forma en que uno da los debates durante el proceso interno hace que la interna te agrande te consolide el voto y yo espero y confío que esto es lo que va a pasar en Juntos por el Cambio ya nos metemos con Claudio Slotnik me avisan cuándo pero nos vamos a meter con Claudio Slotnik con todo el tema económico pero la pregunta la otra que había quedado para Federico Zapata tiene que ver con esto el riesgo que tiene Juntos por el Cambio es si gana Bullrich si puede retener el voto de la Reta y si gana la Reta si puede retener el voto de Bullrich yo diría que la elección como está armada hoy son dos elecciones completamente diferentes la PASO que la General y eso corre para Juntos por el Cambio y corre también para Unión por la Patria porque vos imaginate que probablemente a octubre llegue por ejemplo Schiaretti entonces si pierde Scioli los votos que pierde Scioli ¿dónde van? ¿a Guado de Pedro o van a Schiaretti? entonces me parece que no es solamente un problema de Juntos por el Cambio ahora la foto de hoy es que Juntos por el Cambio es una interna mucho más fuerte arranca más o menos en 40 puntos y Unión por la Patria es una interna hoy que arranca en 30 puntos entonces también hoy claramente es el frontrunner pero como te digo van a ser dos elecciones completamente diferentes una elección es agosto otra elección es octubro ahí había un pool de encuestas de seis encuestas que publicó el diario Clarín Miley salió a decir que Clarín estaba jugando fuerte para Juntos por el Cambio que puede ser pero se ha visto en todas las encuestas que efectivamente Miley por lo menos el último mes de alguna manera quedó un poco fuera de la conversación de la polarización cuando más se polariza están juntos por el cambio del kirchnerismo vienen polarizando grietas ya muchísimos años en esas encuestas se ve digamos la posibilidad de que Miley haga una muy buena elección pero si saca menos de 20 puntos que sería una excelente elección está clara la elección de la polarización quienes van al balotage hay posibilidad que Miley dé la sorpresa y que efectivamente esté discutiendo el entrar en el balotage a ver yo lo que digo hoy tenemos una foto es una foto que arrancada la campaña se va a mover en principio lo que tenemos es una de las fuerzas que está alrededor de los 40 puntos y una de las fuerzas que está alrededor de 30 y una que está en 20 bueno movimientos pueden haber puede haber sorpresas digo sobre todo insisto lo mismo porque hay que ver la lectura que se hace de agosto no es lo mismo que una fuerza como por ejemplo Unión por la Patria que saque 30 puntos pero que los candidatos saquen 15 puntos y un Miley saque 20 bueno se te mete en la discusión porque van a ser elecciones completamente independientes la de agosto y la de octubre Javier la última para los penatos sí teniendo en cuenta los desafíos que afronta la Argentina no solamente a partir del 10 de diciembre sino también de gobernabilidad de acá al 10 de diciembre la última etapa del gobierno de cambiemos hoy juntos por el cambio nos fue muy feliz en ese sentido ¿cómo se plantean ahora ustedes desde la oposición esa gobernabilidad hasta el 10 de diciembre? Nosotros somos uno de los principales activos de este gobierno desastroso que es una oposición respetuosísima de la institucionalidad así que nosotros hemos garantizado gobernabilidad y la vamos a seguir garantizando de lo que nos compete siendo una oposición responsable nosotros no tiramos piedras no violentamos en la calle no hacemos marchas no tomamos legislaturas no ejercemos la violencia para exponer nuestras ideas queremos ir ganar las elecciones ganar contundentemente compitiendo con nuestra propuesta así que desde nuestro lugar estoy seguro que vamos a hacer de aquí a diciembre lo que hemos hecho siempre y lo que vamos a hacer también de diciembre en adelante que es gobernar por los votos gobernar con la ley y nunca querer generar caos en respecto cuando dice bueno ustedes ya fracasaron también económicamente fracasaron el gobierno de Macri y después cuando dice bueno son cómplices de este gobierno porque le votaron el acuerdo con el fondo bueno dice tantas cosas mi ley que podríamos pasarnos el programa yo creo que en el gobierno del presidente Macri sin dudas que no alcanzamos las expectativas que nosotros mismos generamos y que nosotros lo sabemos que tuvimos que atravesamos una crisis económica y no pudimos hacer todas las reformas que nosotros hubiéramos querido hacer para poder consolidar un proceso que requería más años para hacer la transformación profunda que hay que hacer en la Argentina de eso no hay dudas y también creo que en estos ocho años los cuatro que nos tocó gobernar y los cuatro que nos tocó ser oposición Juntos por el Cambio aprendió mejoró y además preparó una propuesta nosotros nos conocimos camino al altar poquitos meses antes del 2015 de la elección se conformó Juntos por el Cambio hoy somos una coalición mucho más sólida con bloques parlamentarios grandes con experiencia de gestión y además nos hemos preparado para gobernar ¿Quiénes se conocían Juntos por el Cambio? Es una frase que la dijo Ernesto Sancho siempre se la robo porque efectivamente Juntos por el Cambio se conformó en el año 2015 ahora están en el séptimo año de matrimonio porque Elisa Carrió dijo que Macri quiere hacer un ajuste brutal y por eso le hace guiños a Millet y a Bullrich nosotros que empezamos con apenas 66 diputados te conocés antes del altar están todos de luna de miel ahora parece que ya llevan siete años de matrimonio están a punto del divorcio y quieren volver a gobernar no, no yo la verdad es que creo todo lo contrario creo que una fuerza política con el tiempo se consolida que si no tuviéramos solidez lo más probable es que estando en la oposición hubiera sido muy difícil mantenerse unidos y nosotros tenemos hoy un bloque que es casi del mismo tamaño que el bloque oficialista en este momento es 117-117 digamos con la incorporación de José Luis Espert y que esto es como te digo el Juntos por el Cambio que va a gobernar a partir de diciembre es un Juntos por el Cambio que llega con un programa acordado por eso gane quien gane la interna el programa es común tenemos una fuerza parlamentaria mucho más fuerte y ahora además tenemos una experiencia de gestión compartida con lo cual creo que estamos en muchas mejores condiciones para efectivamente hacer las transformaciones que hacen falta diputada aquí tenemos el gráfico de los bonos hubo subas muy importantes cuatro o cinco días consecutivos de fuertes subas en lo que va del mes a ver si podemos ver los globales los bonares bueno los bonares ya no están digamos pero sí los de ley argentina los AL que son ley argentina y los globales que son ley nueva york los bonos en dólares hoy nuevamente para arriba y fíjense el porcentaje de subas del mes hay bueno que subieron 20-22% y recuperaron lo que habían perdido en los últimos meses de alguna manera se acopla esta suba en los títulos públicos a lo que viene pasando con las acciones empresarias digamos que tienen subas en dólares en lo que va del año incluso por arriba del 60% la gran mayoría de las principales acciones tienen fuertes subas hoy hubo caída importante de las acciones de los bancos de YPF de todas ajustaron algunos dicen toma de ganancia habían subido YPF de principio de año subió 70% en dólares ahí tenés el grupo Galicia 76% YPF 69 de Enor 62,7 el Macro 61 todo ganancias en dólares en este tiempo desde que arranque el año hoy el tema en el mercado y en las grandes empresas no obstante esta realidad el CISTA tuvo que ver con qué va a pasar en la negociación con el Fondo Monetario porque la idea que tenían por lo menos en algunas grandes empresas y también en grandes bancos era bueno la posibilidad de que Sergio Massa fuera candidato o precandidato a presidente un Massa con posibilidad de ser el próximo jefe de Estado digamos tenía un poder de negociación con el FMI bueno de una determinada envergadura tenía posibilidad de llegar a un acuerdo con el fondo todas las variables todo el acuerdo con el fondo está caído hay que renegociar todo y hay que pagarle al FMI que conseguir que el FMI en todo caso adelante creo que venía negociando Massa adelante fondos para ahora lo vimos perdón recién a Hugo Moyano en el acto con Scioli me confirma Cecilia primer candidato a diputado de Daniel Scioli por la provincia de Buenos Aires Hugo Moyano Hugo Moyano encabeza la lista de Scioli en la provincia de Buenos Aires para diputados Cristina originalmente quería una interna tranqui una paso tranqui bueno es la primera paso en el peronismo unificado desde que nacieron que no va a haber una primero que no va a haber una lista de unidad y segundo que no va a ser una paso tranqui a ver está Salvador Viteli Salvador gracias por atendernos simplemente una pregunta más allá de que hoy ajustaron las acciones hubo caídas importantes se ve una tendencia de recuperación en el último año de las acciones lo que hemos visto en los últimos días que se han plegado los bonos incluso yo decía esta semana que hemos tenido Jujuy incendiada acusaciones fuertísimas de un lado y del otro de la grieta bueno la verdad que hay algunos indicadores por ejemplo salió esta semana balanza comercial cinco primeros meses del año por primera vez en cinco años que tenés déficit comercial es decir todo el impacto de la sequía ya sobre las cuentas externas y sin embargo bueno hay una suba importante de los bonos en dólares que en algún momento va a haber que pagar con dólares que hoy no tenés ¿cuál es tu interpretación? Sí, seguro es correcto lo que estabas mencionando Maxi yo de todas maneras creo de que los mercados son expectativas compran y venden expectativas y yo creo de que el mercado más bien lo que ponen precios no es el ahora sino lo que vendrá ya sea para bien o para mal por ende termina teniendo poca relevancia en términos de precios en términos de mercados lo ha acontecido por ejemplo con Jujuy hablemos del déficit comercial déficit fiscal y acaban de salir los números también negativos entonces me parece de lo que se está queriendo anticipar el mercado desde ese trade electoral que bueno ¿qué es el trade electoral? básicamente que el mercado cree que vaya a haber una alternancia de esta gestión y por ende se trata de anticipar a ello con algunas subas lo que veíamos era que los bonos estaban relativamente baratos en términos de su relación con las acciones si uno mira la relación riesgo país contra el índice merval estaba algo desfasado pensando en que las acciones estaban muy caras o que los bonos estaban relativamente baratos eso es un poco lo que estuvo ajustando en estos meses de todas maneras las acciones tuvieron un rally importantísimo y los bonos pareciera que comenzaron a despertarse estos últimos días y bueno hoy como bien marcaban algunas subas interesantes mientras que las acciones bajando un poco por lo menos retrocediendo las subas anteriores así que de ahí está manifestándose un poco la ambigüedad de esta relación que comentaba y la otra pregunta que te hago que tiene que ver un poquito con mirar en el horizonte está claro que hay una interpretación del mercado y de todos que el FMI no te va a soltar la mano es decir que no va a provocar la crisis el FMI entre otras cosas porque llevas pagado 4 mil millones de dólares al FMI este año y lo único que le estás pidiendo es que te adelante ese embolso para pagarle este mismo año lo que tenés que pagarle ya la semana que viene y los próximos meses vos ves así que de alguna manera está descontado que va a haber algún tipo de acuerdo con el fondo si yo pienso de que el fondo está también metido en esto con nosotros por ende es uno de los grandes interesados de que esto primero no se desmadre y segundo de que lleguemos a buen puerto en términos de negociación yo creo de que el fondo va a buscar que lleguemos de la manera que sea y luego buscar renegociar el calendario de pagos con la próxima gestión atendiendo a que los pagos netos que se han dado en esta gestión han sido muy pocos lo que se está comentando en algunos momentos desde que se adelanten los desembolsos pero que en definitiva lo que te sirve eso es poder evitar algún descalce de pagos y desembolsos y al mismo tiempo relajarse a decir que podemos no cumplir metas ya que los desembolsos los tenemos en nuestros bolsillos de todas maneras en lo que va de 2023 no hemos cumplido ninguna meta entonces hasta qué punto este es el argumento me parece de que la clave va a estar en que el fondo va a buscar que la Argentina llegue a buen puerto de la manera en la que podamos la manera que nos rebusquemos pero siempre pensando que el fondo no quiere de que esto se desmadre no quiere que esto se estalle en algún escenario peor la otra interpretación que da vuelta más allá de la volatilidad venimos ahora se abre en una campaña electoral donde seguramente hay dolarización de cartera porque los pesos que anden dando vuelta se van a refugiar en algún lado se refugian en unos casos en acciones se refugian en bonos en dólares pero también se van a refugiar en el dólar puro y duro ahora también hay una interpretación de que la sequía ha sido tan fuerte este año que el año que viene cualquiera sea el gobierno va a tener más dólares porque no va a haber sequía porque va a estar a pleno el tema del gasoducto y vaca muerta porque la minería ya va a empezar a generar exportaciones más importantes ¿es un poco así? Puede ser he escuchado lo que estás comentando el potencial de superávit comercial que podríamos llegar a tener el año que viene sobre todo pensando en lo que fue este año lo que será este año que bueno todavía no hemos visto los impactos en términos de segundo semestre sobre todo pero van a ser bastante negativos de todas maneras yo creo que es fundamental de que nuestro talón de Aquiles deje de ser alguna posible sequía y demás y empecemos a diversificar un poco nuestra fuente de dólares que hoy en día está muy concentrado en términos agro que una sequía termina pegando básicamente en una caída del 50% de los ingresos de dólares de ese sector Salvador Vitelli gracias muy amable siempre es muy interesante escucharme vamos a ir a la pausa pero antes vean esta imagen esto es un piquete ¿cuántos piquetes hay todavía corte de ruta en este momento en Jujuy? hay más de 20 que van y vienen entre 24 21 hay calles que están cortadas otras calles que van rutas que están cortadas por la mitad son interenantes se cortan durante 3 horas y esto está generando también un gran conflicto con gendarmería esta fuerza de seguridad que siempre entra en tensión en todos los gobiernos este es el tema cuando volvamos de la tanda porque más allá que siguen los cruces entre el gobierno de Morales el kirchnerismo la izquierda el gobierno nacional ahora se distrajeron más con el tema de las candidaturas y demás pero atención que hay toda una polémica con el tema de si actúa o no actúa gendarmería para despejar los cortes porque hay una orden de un juez federal tengo entendido hay una orden del juez federal que Aníbal Fernández muy hábilmente habla de autorización y no de orden de intervenir ahí se ven los autos que están parados esta es una ruta ahí en Jujuy totalmente bloqueada por el piquete y vamos a ver que está pasando con las fuerzas policiales y con gendarmería y esta polémica que se ha instalado en este momento siguen los cortes de ruta en Jujuy y sigue la tensión ahora va a dar Slotnik un dadito de la negociación muy importante la semana que viene con el FMI pero vamos a Jujuy ahí está nuestro colega Enrique Figuero Enrique ¿cómo andás? Buenas noches Maxi bien mirá me encuentro aquí en la Ruta Nacional 66 a la altura de Perico donde tenemos un corte de ruta ¿no? bueno en este corte de ruta se está dejando pasar gente cada dos horas también se está dejando pasar gente que por ahí presenta alguna enfermedad que necesita llegar al aeropuerto que tiene personas mayores por ejemplo también vemos un colectivo estacionado atrás que tiene que pasar bajan los pasajeros y cruzan y pasan tranquilamente pero el corte si permanece durante todo el día pero cada dos horas se abre entonces ahora las nueve y media es el horario para que pase la gente con respecto a San Salvador de Jujuy ya se está arreglando las paritarias con los docentes ¿no? ¿qué pasa? el gobierno ya ofreció lo que pedían los docentes que era un básico de 200 mil pesos con 100 años de antigüedad y cuando tenés 4, 5 y 6 años de antigüedad 203 mil pesos Enrique discúlpame ahora obviamente los gremios van a tener que llamar a la asamblea sí discúlpame ahí estaban gritando porque no quieren que lo filmen o por otro tema no, no, no para nada nos estaban diciendo cuidado porque estaban prendiendo una bomba ah, claro está bien estaban buscando preservarte de alguna manera sí, sí no, es que claro como Dani Dani el cámara estaba caminando para atrás nos estaban advirtiendo que estaban con el camarógrafo muy bien te estaban cuidando sí Cecilia se suma acá la información que hay judicial con el tema Jujuy hace pocas horas el fiscal de estado de Jujuy denunció gendarmería por incumplimiento de funcionarios públicos desobediencia judicial e inacción cómplice ¿por qué? porque hay un juez federal que autorizó la intervención de gendarmería y gendarmería no acató digamos no es una orden este se digamos no habla de orden sino se habilita la intervención de gendarmería ¿para qué? para que restablezca el tránsito el transporte servicios públicos y vías de circulación este derecho ¿no? que la libre circulación y que gendarmería no está acatando pero ¿por qué? el ministro de seguridad tampoco da la orden entonces hay una traba ahí lo que hace Jujuy es denunciar directamente a gendarmería y le envió una copia de esta denuncia el fiscal Miguel Ángel Rivas a Guado de Pedro y a Aníbal Fernández a los ministros ¿no? como ministro del interior ministro de seguridad ahora gendarmería digamos es una decisión política lo sabemos ¿cuánto puede hacer gendarmería si no le da la orden el jefe de las fuerzas de seguridad que es Aníbal Fernández? bien Enrique vamos a seguir ahí con el móvil cerrame ahí por favor dale dale si si te sumo un dato gendarmería si estuvo acá pero no intervino no intervino así que bueno lo dijo también Aníbal Fernández que no iban a intervenir ¿no? bien seguimos ahí con la cobertura de A24 gracias Enrique Figueroa bueno miren esta otra imagen en Córdoba hay elección muy importante elección de Córdoba el domingo claro ahora vienen todas las seguidillas es el cierre de campaña de Luis Juez que hoy recibió nuevamente el apoyo de Mauricio Macri que está jugándose ahí una una ficha fuerte Javier si la tienen difícil la mayoría de las encuestas incluso algunas que maneja juntos por el cambio en Córdoba no lo dan adelante a Luis Juez es complicado pero bueno está dando la pelea hasta el final veremos ¿y por qué Macri está jugando tan fuerte que antes no era Schiaretti ha sido mucho más amigo de Macri y compañero y no sé si en algún momento socio que Luis Juez lo que me cuentan a mí es que Macri está jugando tan fuerte porque cree que un triunfo de Juez en esta situación es una derrota para Horacio Rodríguez Larreta que es lo único que le preocupa a Mauricio Macri Horacio Rodríguez Larreta que hizo esa movida con Schiaretti que ahora sufre la derrota ahora vuelvo a Zapata para ver mi gap me está llamando Cristian Balbo desde el Senado ¿qué está pasando Cristian? Maximiliano acaba de retirarse la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner del Senado de la Nación 20 y 50 se retiró en su vehículo con una custodia muy importante recordemos que aquí hubo reuniones muy relevantes donde participaron Sergio Massa donde estuvo también el hijo de la vicepresidenta el diputado Máximo Kirchner también Cecilia Moró muchas expectativas recordemos que hoy fue la jornada la que tuvo como protagonista Eduardo Guado de Pedro donde todo indicaba que iba a anunciar su precandidatura presidencial acompañado con el precandidato Juan Manzur no lo mencionó a Manzur ni en la sede de la Unión Industrial Argentina Maximiliano ni tampoco cuando fue a la sede de camioneros si mostró dos postales importantes por un lado con los empresarios y por otro lado con los sindicalistas la foto inclusive con Pablo Moyano expectativa recordemos que está la cuenta regresiva hasta el próximo sábado a la medianoche cuando tienen que dar a conocer las listas mucho hermetismo se retiró en su vehículo como suele hacerlo en el portón que está detrás nuestro aquí en el cruce de Irigoyen y Entre Ríos la vicepresidenta se encuentra en estos momentos camino hacia su domicilio jornada de reuniones muy pero muy importantes estamos todos expectantes a nivel mediático ya en los portales ubican la fórmula presidencial Guado Manzur lo que estamos esperando es que esto se oficialice desde Unión por la Patria que es el nuevo espacio político que representa el kirchnerismo Cristian Barbo gracias si déjame agregar un apunte a esto que marcaba Cristian desde la puerta del congreso oficialmente Juan Manzur aún no es el candidato a vicepresidente de Guado de Pedro porque me dicen que hay como una suerte de reto porque Guado de Pedro anunció oficialmente su candidatura presidencial a través de un video 18-30 y si podemos mostrar un tweet que salió hoy del gobernador entrante vice saliente gobernador entrante de Tucumán anunciando él a las 4 de la tarde es decir dos horas y media antes que Guado de Pedro la fórmula presidencial que la fórmula presidencial es esa y se enojó Cristina y muy bien no cayó en el Senado eso entonces dice che a Juancito tenerlo en el freezer un poco va a ser el candidato a vice de Guado de Pedro incluso creo que ya hubo alguna foto oficial de ellos dos juntos pero lo van a tener un par de horas más en el freezer en una línea Zapata qué significa el domingo Córdoba y cómo viene ahí las encuestas es una elección muy importante si gana el peronismo después del 2023 es un peronismo antagónico el quillerismo que probablemente pueda ganar la provincia de Buenos Aires que va a ir directo a digamos a disputar ese electorado es un recambio generacional un dirigente con mucha con mucha experiencia es un intendente de San Francisco intendente de Córdoba es ambicioso tiene aspiraciones nacionales con lo cual el peronismo no quillerista digamos tiene ahí yar llora yar llora tiene mucha expectativa puesta porque es una figura muy relevante con mucho consenso es una elección obviamente Córdoba siempre son elecciones muy disputadas digamos las tendencias dan a todas indicar que digamos es el favorito y por qué Macri jugaba tan fuerte básicamente mira vos pensás que en enero jugó fuerte para Yardora lo recibió Yardora y ahora digamos como Esqueretti tuvió ese acercamiento con Rodríguez Larreta le sacó un pedazo del pro de la capital le sacó un pedazo del radicalismo a algunos departamentos importantes básicamente porque lo quiere dar morder el polvo a Larreta exactamente básicamente por eso cerramos con el gracias porque con Juárez tiene una pésima relación Macri imaginate lo que ha logrado Larreta que lo ha hecho amigarse con Juárez Gracias Federico Zapata Último dato de FMI Entre ayer y hoy vencieron 2.700 millones de dólares de la deuda con el fondo Argentina no lo pagó el gobierno había dicho que iba a pagar un anticipo de 1.900 millones de dólares hoy el FMI dijo a través de fuentes que bueno la semana que viene se va a hacer ese pago lo que se juega la semana que viene en la relación argentina con el FMI es número uno se hace el pago pero al mismo tiempo y esto es la pregunta ya se anuncia algún tipo de renegociación hacia un nuevo acuerdo hasta donde el FMI va a apoyar al gobierno fondos frescos no va a haber me dicen a mi que el FMI no va de ninguna manera a incrementar su exposición en la Argentina pero de alguna forma bueno el gobierno está buscando algún tipo de acuerdo que asegure la estabilidad de aquí hacia los próximos meses bueno obviamente el pago de la semana que viene se hace con los D que Derecho Especial de Giro porque dólares no hay y los D que están en las reservas brutas gracias a todos por haber participado quédense con Trevuk que ya está llegando al aire de A24 nosotros nos reencontramos mañana a 19.30 y por favor $20 y y y Gracias por ver el video.